Hola, buenas noches. Aquí estamos en la costinita, Humilden, en el otra casa de nosotros. Nosotros no comemos carnes rojas, no comemos pavo, pero comemos pollo. Y aquí está mi esposo. Dile, hi baby. Hello, hi. Mi esposo es así, lo que pasa es que tiene un carácter fuerte, pero él es un amor. Y tengan todos un feliz día del pavo. Ahí tienen. Este, él va a hacer un pollo, ahora mismo él lo que va a hacer es que lo va a adobar. Cuando esté adobado, ustedes van a saber, ustedes van a ver lo rico que se va a ver. Y así según se ve, así mismo va a saber. Porque el sazón de los puertorriqueños, digo respetando el sazón de las demás personas, de más gente, ¿verdad? Respetando, pero yo siempre he dicho que el sazón puertorriqueño es muy rico. Y el de mi esposo, más todavía. Yo lo hago hoy y lo hago mañana y que es como si tuviera dado 3 días o 4. Este, me tiene la batería baja, pero yo voy a tratar de, a ver cómo yo hago. No voy a poder grabarlo todo porque me está diciendo que tiene la batería baja. Este, no me da hasta acá. Te voy a tratar de coger el cargador, porque no lo puse a grabar, no lo puse a grabar, perdonen. Pero, él está ahí. Yo le voy a poner un poquito el teléfono a grabar, para que ustedes vean. Y ahí mismo lo ponen, súper rápido. Ya mismito le empieza con todo y yo entonces lo pongo ahí en el clavo donde tengo que ponerlo. Él está lavando y limpiando bien el pollo, porque nosotros limpiamos el pollo hasta con limón y todo. Hay que desinfectarlo, porque tú sabes que esto pasa por manos de gente. Y de verdad que hay que limpiar todos los alimentos que se compran en el mercado. Nosotros limpiamos todo, hasta los guineos. Mi esposo le toca hacer el pollo. Él va a hacer el arrocito con gandule. Pero, con gandules, con coco. Y yo voy a hacer la ensalada de papa, con manzana, con huevo y todo. Este, yo le estaré enseñando también el menú mañana, porque mañana es un día para darle gracias a Dios. Aunque a Dios hay que darle gracias todos los días. No solamente mañana. Hay que darle gracias a Dios todos los días, como siempre le he dicho. Y perdonen que no me presenté. Es que estoy emocionada, porque estamos en la otra casa. Para los que no me conocen, mi nombre es Ivonne. Soy nueva en la comunidad. Estoy tratando de traer lo mejor de mí para ustedes. Este canal es un canal bendecido por Dios. Dios me sentó, me paró. Que no ha hecho Dios conmigo para que este canal suba y crezca tan rápido. En poco tiempo, mira toda la gente que yo tengo. Y yo le doy gracias al maestro que está allá arriba. Quiero decirle, verdad, que este es un canal variado, de todo un poco. Pero lo voy a aclarar a largo. Por ahora, yo estoy en mudanza. Tengo todo empacado. Por ahora me estoy enfocando en mascarillas. Cosas naturales. Para el pelo, para el cuerpo, para la cara. Por ahora. Yo le avisaré cuando yo suba otra cosa. Diferente. Porque me tienen que entender. Estoy en mudanza. Y todo está empacado. Las cosas de yo decorar y todo esto. Está empacada. Y yo pues tengo que esperar a mudarme. Para entonces después empezar con mis cosas, mis lazos, mis pantallas. Con todo lo que yo sé hacer. Porque Dios me dio un talento. Y yo tengo que usarlo. Bueno, ahí está mi esposo, verdad. Ya sacó el plato donde va a poner el pollito. Tratamos de comprar un pollo más pequeño. Porque es para mí, para él nada más. Mi hija va a estar con mi otro hijo. Y van a estar en su casa ya. Pero nosotros decidimos no salir mañana. Porque la calle va a estar fea. Para aquí está lloviendo. Y está muy feo. Se ve como que me va. Y preferimos mejor cocinar aquí en la casa nosotros. Por eso estamos aquí. Ahí se está viendo el pollito. Déjame quitar esto. El pollito se está viendo ahí bien blanquito. Ahora él va a buscar los sazones. Él está ya buscando los sazones. Yo quiero verlo ahí. Mira allá donde él está. Él tiene ahí. Ahí tenemos un cosito donde ponemos todos los sazones. Frente de la estufa. Es más fácil y más cómodo para uno cocinar. La cocina no es muy grande. Es pequeñita. Pero la tenemos bien bonita. Lo más importante no es el lujo. Yo siempre digo es vivir humilde. La limpieza es lo más importante. La humildad y la sinceridad. Mi esposo ahora ve ahí está el pollo. Él le puso los tajitos ya para echarle todo el condimento dentro del pollo. Porque así es que se hacen. Él está ahí sacando todos los ingredientes. Todo está ahí. Hay que poner los platos de escurridor en su sitio. Eso me toca a mí ya mismo. Pero no tengo mucha batería. Y yo quería cogerlo cuando él estuviera este bendito adobando su pollo. Nuestro pollo. Lo quisimos coger más pequeñito. Pero no había. Y este nos salió bien barato. A nosotros no importa lo que cueste. Si sobra pues se guarda para el otro día. Se pone en la nevera. Él ahí va a coger ahora sus tazones. Mi esposo tiene unas manos muy buenas para cocinar. Y para sazonar. Es un maestro. Esto se supone que lo haga yo. Pero él lo quiere hacer. Pues yo lo dejo que él lo haga. Porque él cocina bien rico. Y a mi esposo le gusta cocinarme. Ese es su... Eso es... Eso no hay quien se lo quita a él. A él le gusta cocinarme. Él dice que después que él le alimenta a su esposa y se alimente él. Que él está feliz y contento. Y el perrito. Ya la comidita del perrito yo se la tengo hecha. Se la voy a enseñar también. Hasta la comida del perro se va. Aquí está la comida del perro. Yo este le hago así porque yo se la mojo. Ahora yo vengo y cojo y lo llamo. Macho. Y él viene. Y él viene y coge y se pone a comer. Ahí él tiene su agüita ahí. Es igual como el platito. Ahí está mi esposo metiéndole mano. ¡Macho! El perrito no me quiere hacer caso. Parece que está acostado en su cama. Y cuando él se mete ahí no hay quien lo saque. ¿Ve? Mi esposo le mete hasta adentro todo. Ese pollo va a estar bien rico. Yo creo que no voy a poder esperar hasta que él termine. Este video va a ser muy... Muy corto. Pero yo creo que voy a cortar aquí. Lo voy a... Voy a hacer dos videos. Porque yo le dije que le iba a traer algo para el pelo hoy. Pero creo que no voy a poder hacerlo. Perdónenme. Se lo prometí. ¡Macho! Él estaba ahí y se me fue. Míralo ahí donde está el perrito. Toma papi. Toma tu comidita. Mami, give a food. Take your food, baby. Aquí nosotros ponemos el café. Ponemos la azúcar. Aquí hacemos el pan. Tenemos esto ahí bien ubicado. Hay que organizar un poquito. Pero acabamos de llegar. Y este pues... Hay que coger todo poco a poco. Ya ustedes ven como él va a hacer. Él tiene el ajo ahí. Que esto nos falta. Este es el sofrito. Esto es el sazoncito. Que esto no puede faltar. Lo goya. Lo que es goya sabe bueno. Como dice el anuncio. Esto también él le echa. Este el adobo. Él tiene otro más por ahí. Que no sé dónde lo tiene. Yo no sé. Lo tiene por allá. Mírenlo allá. Este que está ahí. Este tiene de todo. Este que está ahí. Tiene de todo.